Buenos días compañeros, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí tenemos un macho blanco, el machito amarillo, que se acabó su hembra y el machito verde. Ya estamos separando un poquillo, ya vamos terminando la temporada, vamos separando un poquillo, aquí tenemos la hembra agata, la pía, que la tenemos ahí al fondo, que le hemos quitado los cuatro huevos que tenía, tenía cuatro huevos, vamos, estaban pisados, pero los he quitado. Y aquí tenemos a la blanca, vale, aquí ya tenemos que están acabadas de bañar toda la cría de amarillo, ahí, todas las crías de amarillo, aquí hay tres, ahí hay un puñado, ahora unas ocho crías amarillos y la blanca, que es aquí que se acaba de bañar, ya que es la cría, ya que está aquí, se acaba de bañar, ya que está como está, paro muy bonito, muy guapo. Con dos puestas, se ha sacado ocho amarillo, está muy bien, paro de muy pequeñita talla, con españolito, paro muy bonito, con muy buena talla. Aquí tenemos las lequinas, voy a hacer frío aquí, pero ya con el macho también están todos mojados, allí arriba tiene dos crías, la blanca también ya estaba en el suelo, ahora está todo bien. Y aquí abajo tenemos otra, ya que es la que me queda, con crías, y ahora sí que nos vamos a quedar. Están paupaditas. Aquí tenemos también arroz verde, recién bañado, todo con su bañerita, todo agua de vinagre ahí. Están todos bañaditos. Aquí decís, nos hemos dado cuenta, están los verdes nada más, porque los amarillos los hemos puesto juntos ahí arriba. Los amarillos están aquí arriba. Ahora, que cuando la lequina la pasemos, el macho para arriba y la lequina con la hembra, esta aula será entera para ellos nueve. ¿Vale? Aquí tenemos todas las crías de la pía, las tres puestas. Deciros que he tenido que meter, con 28 días, a los tres últimos. Esperemos que coman, yo los he visto comer, pero bueno. Ya están bañados, y por ahí andan, tienen unas anillas verdes, no verdes fluorescentes, no verdes oscuras. No sé exactamente, yo creo que este es uno. Yo creo que este es uno. A ver la pata. A ver la otra pata. Este, este es uno. Este es uno, ¿eh? La anilla verde. Este es uno de los nuevos. Y nada. Estos son los de la pía. Y aquí tenemos. Los arlequines portugueses. Ahora también espectacular, ¿eh? Están todos los arlequines portugueses. Aquí los cojo, allí hay dos blancos. Y aquí les voy a ir. Amigo. Este es, este es muy bonito. Este parón es muy bonito. Y deciros que los agatas rojos y mosaicos aquí no están, como ya han pillado la gente separado y eso los tengo aquí, aquí están los 5 agatas, aquí tenemos, porque el padre era portador pastel o jaspe, no lo sé exactamente, ya cuando mude nuestro amigo JJ me lo dirá, vale, pero están los 2 jaspes y después están los agatas normales, vamos, allí este es el macho, este ya tiene toda la careta, está nervioso como la cambio de jaula, tiene toda la careta ya roja, a veces me sale alguno de los jaspes ahí, este pan es masito, masito, bueno, ahora es muy bonito, también donde los haya, que guapo, ese macho va a ser espectacular, y esto con los pastel son preciosos también, pero preciosos, preciosos, bueno, ya os voy a contar problemita que he tenido, porque la pilla tenía 4 pollos la última niña, y he metido 3 en el jaulo con los hermanos, pero aquí tengo uno, mirate como está, se me han volado, tiene 28 días y ya tengo este animalito, mirate como está, vamos, lo tengo aquí aparte, en esta jaula que tenía yo por aquí, lo he puesto aparte porque no me he pegado, por eso los he separado, porque en el palo hombre, que antes estaba en el palo, se me embola, me mete la cabeza bajo el ala, todavía no lo he visto comer, no se si me comerá, no, veis como se pone, y nada, le he echado moxicilina, dos litros de agua que está ahí, que es esta, moxicilina, y se las estoy suministrando, a ver si somos capaces de sacarlo adelante, si no, tendré que hacer lo mismo que el amigo JJ, ver vídeos, y comprar el medicamento que él está echando ahora en el pico, pues nada amigos, era solo eso, prefiero que este me ha puesto malillo, le estamos suministrando moxicilina, una pastillita de 500-750, no me acuerdo que era, en dos litros de agua, vale, le cambio el agua todos los días, durante unos 10 días, como decía, si somos capaces de sacarlo adelante, espere porque si, bueno, primer palo me ha puesto amarillo, vamos a ver, si tenemos otra vez, los fieras, bueno, pues eso era todo amigos, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, algún comentario, dejarlo aquí abajo, que siempre nos gusta, y nada, deciros que ya estamos terminando con la cría, que nada más que nos queda, estas tres, las que tenemos ahí abajo, ahí hay dos, que es una más chiquita, cuenta, esta oscurita es más chiquitita, pero con diferencia, ir a la hermana, ir a lo que es ella, pero bueno, va adelante, va comiendo bien y va bien, bueno, pues eso es todo, y nada, lo dicho, si os ha gustado darle a like y suscribiros, y un saludo como siempre, al amigo Kirtia, y nada, hasta otra. ¡Suscríbete!